Un hombre mayor estaba sentado solo en un camino oscuro. No estaba seguro de qué dirección tomar, y había olvidado a dónde iba, ni quién era. Se había sentado un momento para descansar sus piernas cansadas, y de repente levantó la vista para ver a una anciana delante de él. Ahora tu tercer deseo. ¿Qué será? Tercer deseo. ¿Cómo puede ser un tercer deseo si no he tenido un primer y segundo deseo? Ella sonrió sin dientes y con una carcajada, habló. Ya has tenido dos deseos. Dijo la bruja. Pero tu segundo deseo era que yo devolviera todo a la forma en que estaba antes de que hicieras tu primer deseo. Por eso no recuerdas nada, porque todo está como estaba antes de que hicieras algún deseo. Entonces te queda un deseo. Dijo vacilante. Está bien. No lo creo, pero no hay nada de malo en intentarlo. Deseo saber quién soy. Ella se rió del pobre hombre. Ja 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 qué divertido. Dijo la anciana mientras le concedía su deseo y desaparecía para siempre. ¿Ese fue tu primer deseo? Dijo la anciana mientras le concedía su deseo. Dijo la anciana mientras le concedía su deseo. Act 1. 1. Dialogue. 2. ¡Suscríbete!